Vamos a iniciar este bloque de noticias con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidro Santana, quien dijo estar satisfecho con la decisión del presidente Danilo Medina de no presentarse a un tercer periodo gubernamental. Santana fue uno de los pocos funcionarios que se opuso férreamente a que el primer mandatario se repostulase. No va a la decisión correcta. Es una persona muy inteligente, muy sensata y muy despecuosa de la institucionalidad. Se recuerda que el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo fue muy atacado por funcionarios del actual gobierno por oponerse a la reelección de Danilo Medina.